¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y vamos a aprender hoy una nueva canción de Escuelita Dominical que dice Los niños de 7 años. Suscribite al canal, anda a configuración y selecciona la opción recibir todas las notificaciones para no perderte ningún video. La puerta es, creyendo siempre en Cristo, de todo corazón, reciben de la vida la paz y el perdón. Bueno, esta canción la verdad que es muy antigua, me la acordé hace poquito de ella y tiene un ritmo muy sencillo que es simplemente arriba y abajo. De todas maneras les voy a dejar la letra completa y los acordes en el blog para que lo puedan descargar. Nos vemos en otro video cuando ustedes quieran. Chau!